Bueno, eso de maltrato, yo, mira, todo el tiempo que estoy acá, y todo el tiempo que estoy acá, te digo, y he observado que la gente puede inventar y hacer cualquier cosa con tal de zafo una multa. Esta persona a la cual vos te está dirigiendo, en un control que estábamos haciendo a la entrada de la escuela Urquiza, esta persona venía conduciendo por Riva Davia y entró en contramano hasta prácticamente casi la mitad de la escuela, para ir a buscar a los chicos seguramente, o algún chico que va a la escuela. Circulaba él sin casco, dos menores sin casco, y la señora también sin casco. Cuatro personas iban en una moto. Entonces, cuando él entró en contramano, yo lo detuve, le dije que por favor, no tenía que entrar en contramano y que se estacione como corresponde, y que no podía andar circulando de esa manera. Bueno, se molestó, de entrada ya se molestó, quedó ahí nomás, después cuando ya salieron todos los chicos de la escuela, esta persona volvió a subir a la moto con la familia, con la señora, con las dos criaturas, entonces yo lo detuve de nuevo y le expliqué que no podía circular de esa manera, que por favor descendiera de la moto, que busque el casco bien se vaya caminando, que no suba con los chiquitos ni con la señora. Entonces, bueno, ya se molestó, empezó a insultar y que nosotros estamos, con otras palabras te digo, pero estamos jodiendo y un montón de cosas, así que bueno, ahí procedía a detenerlo. Ya vino el personal de tránsito, esta persona no quería bajarse de la moto, el auto aceleró, me llevó por delante a mí y golpeó, o sea, chocó contra un auto blanco que también estaba estacionado, o sea, no le importa absolutamente nada, hacen cualquier cosa con tal, esa fue una multa, no le interesa la vida de ellos, ni mucho menos la vida de los demás. Por el problema que tuve, llamé al 911, en la cual ellos intervenieron, y bueno, de esa manera se logró que esta persona se bajara de la moto y bueno, se le hizo el acta correspondiente. ¿No hubo persecución, digamos? Persecución, no, en ningún momento, nosotros no perseguimos a nadie, estamos trabajando y tratando de hacer cumplir las normas. Hay mucha gente, te vuelvo a repetir, que por zafar de una multa, puede, inventa y dice un montón de barbaridades. Lo que sí que tenemos que hacer nosotros es tratar, cuando subimos un vehículo, una moto, llevar lo que corresponde y nadie va a tener problemas. Y bueno, seguimos peleando con esta gente, vamos a seguir trabajando y vamos a tratar de seguir poniendo el orden que tenemos que poner porque tenemos que cuidar a las personas que están transitando normalmente por la calle, como en este caso que ha acelerado de golpe y chocó, pero chocó por lo menos contra un auto y no se llevó un niño porque era una salida de un colegio.